Yo sigo fumando, sigo coronando Y cazando, y de los feos yo me estoy cuidando Traficando a mi manera, traficando a mi manera Yo sigo fumando, sigo coronando y cazando Y los federal investigando Yo te voy a matar si tú no me matas Y te robamos los kilos en el mar como los piratas Que pa' descanse haya con la cala Y cuando te pillemos yo te mato y cuate remata Pinte de Luis Butón la nueve y el aquí Y cuando te prendamos el Draco va a sacarte la caca Tres kilos de tecate y todos los panas tuyos Te van a entregar en bandeja de plata Esclavo en la VM y me puse la Yeezy Porque tanto llene sangre la YCM Los fardos en los botes Yo nunca voy a barbulear ni voy a chotear Como choteo cascote Compramos a los fiscales Y saliendo del tribunal te vamos a dar Sin bajar los cristales Nos vestimos federales Y en el nombre de Tito Puente te vamos a prender todos los timbales Traficando a mi manera Traficando Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando y cazando Y de lo feo yo me estoy cuidando Oh 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 Traficando a mi manera Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando y cazando Y los federales investigando Traficando en la calle Y joseando en el punto Llenando de dinero Todos los clothes y los bultos A quien me mire mal En la cara se la apunto Con las R chiquititas Descansan otros difuntos Todos los tiros Todos los flow Nosotros los pegamos La forma de ustedes de frontear De nosotros se copiaron Con la baby de ustedes Que a nosotros les damos La corta a los cosos Los riffes Daddy De eso ya hablamos Y de llegar en los polaris Con 30 guaguas negras Que sabes tú más GZ Que andale en guerra El equipo que no duerme Conectado con Amelia Masacre musical BH y DJ y la vela Si les molesta Mis piquetes Sin cojones Me tienen Ustedes Los que quieran Hablar de mí De estos cabrones Me envidian Y por debajo El agua me tira Si les molesta Mis piquetes Sin cojones Me tienen Ustedes Los que quieran Hablar de mí De estos cabrones Me envidian Y por debajo El agua me tira Es traficando A mi manera Traficando Es traficando A mi manera Voy Sigo fumando Sigo coronando Y cazando Mientras los feos Me estoy cuidando Traficando A mi manera Traficando A mi manera Voy Sigo fumando Sigo coronando Y cazando Y los federales Investigando Y los federales Sigo coronando Y los federales Gracias por ver el video